¿Qué pasa ahora? ¿Llamabais? ¿Hay algún problema? Mis talentos son vuestros. He estado pensando... el culto de los malditos. Tengo que imprimir más folletos. Siempre quise fundar mi propia religión. Y es lo que hice. Esperaré mi eterna recompensa. Estos cuernos, la cosa que llevo en la cabeza, me está matando. 50.000 monedas de oro al año en guarderías y lo llaman culto. Suena lógico. Sí, ahora mismo. Una elección fatídica. Ya lo creo. Por el Ray Lich. Quemad. En nombre del Ray Lich. Chúpate esta. ¿Qué pasa ahora? Me estoy cansando de esperar. ¿Para tan insufrible? Tengo cosas mejor que hacer. Señores del terror, hacedlo en la oscuridad. Me pongo de mal humor cuando no me dan de comer. Quiero un banquete de almas. La legión necesita... Un dentista mejor. Estos colmillos me están matando. La oscuridad necesita ADSL. Su línea está siempre ocupada. Por ahora... Juego solo. Muy sutil. Eso puede funcionar. As not Jim Batul. Muere imbécil. Debo comer. Tu vida me dará fuerzas. He regresado. ¿Qué saco yo de eso? No me hagas perder el tiempo. ¿Tienes alguna idea? ¿Has venido a verme? Espero tu consejo. Me encanta que los planes salgan bien. Lo siento, no concedo entrevistas. No somos una secta, ni un grupo de maníacos fanáticos con espadas. Quiero un enorme, jugoso, sangriento mordisco de... ¿De qué estábamos hablando? Siempre estoy en el lado del ganador. Únete a mí o muere. No te preocupes por la letra pequeña. La cláusula de consumo del alma nunca se ha puesto en práctica. Y aquí acaba nuestra demostración. ¿Preguntas? Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Perfecto. Perfecto. Por supuesto. Por los Nazrethim. Despierta, es hora de morir. Nadie puede oponerse a mí. Este es mío. Hay que derrotar a los débiles. ¿Qué alegría cabe en esta maldición? Dame el objetivo. Estoy aquí. Da la orden. Estoy escuchando. Soy dueña de mi voluntad. Tengo mis propios motivos para buscar venganza. Arthas asesinó a mi gente y a mí me convirtió en esta monstruosidad. Somos meros esclavos de este tormento. Ha llegado el momento de equilibrar la balanza. Ya está. No tengo tiempo para juegos. El momento se acerca. Por supuesto. La victoria está cerca. No tengáis piedad. Redoblad el apaque. Que no sobreviva nadie. Que mi puntería sea certera. Vengo de las profundidades. Habla. He oído las invocaciones. El tiempo pasa a velocidad del crucero. Nadie puede igualar mi poder. Solo sirvo al trono de hielo. El azote devorará a todos. Los hilos del destino tejen solo una red de muerte. Molaba ser el rey. Los humanos entran, pero no salen. Soy el Quinto Beetle. Y luego te dicen que los juegos de Bilizar no tienen elementos defectuosos. Me ocupo yo. Por Nerub. Pervertido. Consumiré a los vivos y a los muertos. Por el trono de hielo. El olvido espera. Siente el veneno de Nerub. Al ataque. La noche llama. Saludos. ¿Qué? ¿Mortal? ¿Qué hay ahora? Pronto tendré que cazar. Tengo alas. ¿Se puede saber por qué voy siempre andando? ¿Sí? ¡Oh, por última vez! Soy un señor del terror, no un señor de la droga. Esto no es un disfraz. Es el uniforme normal de los señores del terror. Vestido para matar. ¿Sí? ¿Qué pasa, oscuridad? ¿Que el demonio Hunter te ha dejado un mensaje? No, no tengo su número. ¿Y entonces, después de derrocar a ese tonto? ¡Oh, hola! No sabía que estabas ahí. Imbécil. Ese era mi plan. De acuerdo. Muy bien. ¿Habías pensado en eso? Tu alma es mía. ¡Estoy hambriento! La muerte ruge. Muere. El pacto ha sido sellado. ¿Llamabas? Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. ¿Ya se ha congelado el infierno? Soy uno de los jinetes del apocalipsis. Odio a la gente, pero me encantan las multitudes. Soy el novio de la muerte. Mierda. Mierda. Yo soy malo y todo lo malo se pega. Que empiece la batalla. Como ordenes. ¡Epa! ¡Por fin! ¡Por el Rey Lich! ¡Que reine el terror! ¡Siente mi cólera! ¡O te apartas o te aparto! ¡Por Nerthul! El antiguo mal está vivo He jurado lealtad a Nerthul ¿Qué orden hay? Dirígeme Dirige tú ¿Podrías masticarlo por mí? Soy tan pobre Que no me abren una cuenta Ni en el banco del parque Soy El fantasma del Warcraft pasado Esa pan sí Es una verdadera gritona Deberías ver Los esqueletos que tengo yo En el armario Y Motep Se ve Que ahora lo que se lleva Es el Rigor Mortis La audiencia ha decidido Que debes abandonar el juego Que así sea Tus deseos Son órdenes Es el destino Hombre muerto caminando Congelado Por la Legión de Fuego El final te aguarda Te aplastaré El frío eterno te aguarda El frío eterno te agar Los esqueletos Es el que es Es el que es Es el que es Porque en el Es el que es Gracias.